Bueno, primero saludarla a todos y a todos, felicitar este encuentro. Nosotros hemos intentado como Congreso al Futuro en varias oportunidades justamente discutir, conversar, reflexionar sobre el desafío, yo prefiero hablar de los territorios para el siglo XXI. Bueno, de hecho hicimos una alianza el año pasado con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica donde realizamos varios seminarios con participación de muchas personas, de muchos jóvenes y yo creo que este es un desafío permanente porque cuando uno habla de ciudades inclusivas y sostenibles es justamente lo que nosotros no tenemos. Bueno, o sea, Chile es tal vez el mejor ejemplo de la falta absoluta de sostenibilidad y la falta absoluta de inclusión. No creo que, seguramente lo hay, pero Chile es una sociedad tremendamente segregada y se expresa la inequidad y la segregación en las ciudades. Basta ver Santiago que son verdaderos quietos. Y eso afecta una convivencia porque una ciudad segregada finalmente no permite que las personas se encuentren, que las personas se conozcan y entonces lo único que favorece una sociedad segregada es el recelo, es la desconfianza, es la falta de comunidad, es la falta de sentido de una visión común compartida de país y eso es muy complejo. Y nosotros lo vemos en nuestra ciudad y yo creo que Santiago es un ejemplo muy interesante de eso. Hay jóvenes que nunca van a conocer a jóvenes más pobres, que nunca se van a encontrar ni en los colegios, ni en el barrio, ni siquiera en los malls, porque son mundos separados. Ahora, quiero que uno pudiera reflexionar respecto a los desafíos que tiene la ciudad. Es poner en contexto. Yo creo que el contexto del cambio climático es mucho más dramático de lo que se dice y lo que normalmente se comunica. Nosotros estamos viviendo en la situación de cataclismo universal. Yo creo que cuando Hawkins dice que vamos a tener que abandonar el planeta en 100 años más, está hablando de una realidad concreta. Este año viene Al Gore de nuevo a Chile en septiembre y viene un poco con las consecuencias de lo que él planteó hace 10 años, nuevamente en un video donde yo creo que la situación tiene un nivel de urgencia que nosotros no nos damos cuenta. Y lo interesante es que esta generación es la única que en la historia de la humanidad va a tener en mano el destino de toda la humanidad. De lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros decidamos, en el fondo se está jugando el destino de la humanidad. No solamente la especie humana, sino de una parte importante de la humanidad. Seguramente van a poder sobrevivir las bacterias que son nuestros ancestros, que son los que nos dieron origen al planeta, a nuestra atmósfera, al metabolismo del planeta. Pero yo creo que estamos en esa situación. Entonces, primero, yo creo que tenemos que entender que el contexto que vamos a vivir es un contexto que viene para quedarse, que es un contexto que no vamos a modificar y que se va a ir agravando, particularmente en Chile. Y ya lo estamos viviendo. O sea, vemos cómo estamos teniendo cambios muy, muy profundos del clima, del metabolismo planetario, pero que a nosotros nos afectan de manera particular. Y Chile, bueno, no solamente en ese aspecto. Chile es el país más sísmico del planeta. La mitad de los eventos sísmicos que ocurren en el planeta ocurren en Chile. Y en este país se han medido los eventos sísmicos de mayor intensidad. Y además Chile representa todos los tipos distintos de eventos sísmicos que pueden haber. Y entonces, bueno, tenemos escenarios que son muy complejos. Ahora, ¿cómo viene el siglo XXI? El siglo XXI viene, primero, con envejecimiento a la población. El siglo XXI viene con un desafío de migraciones. Que tal vez en países como Chile es totalmente una novedad, que nosotros tenemos que incorporar. La falta de políticas hacia la migración, lo único que hace es fomentar el racismo, la xenofobia, y eso no es culpa de los migrantes, es culpa de un país que no tiene política. Y bueno, además vamos a tener un crecimiento poblacional. Si somos optimistas, de aquí al 2050 deberíamos crecer en 2.000 millones de habitantes, lo que significa un poco más de un millón de habitantes por semana en las ciudades del planeta. Entonces, es un mega desafío, mega desafío. Ahora, ¿cómo uno puede analizar esto? Yo creo que el problema nuestro es que la reflexión que hacemos sobre los territorios es una reflexión arcaica. Porque tenemos una institucionalidad arcaica, porque tenemos una educación arcaica, porque tenemos una política arcaica, porque tenemos una visión del mundo que es de un mundo que ya no existe. Entonces, si nosotros no cambiamos la manera de pensar y pasamos de una mirada o una reflexión, en vez de ser linales, carcesiana, que claro, que permitió construir el siglo XX, pero es totalmente incapaz de entender la complejidad del siglo XXI. El problema es que esto se da en el contexto de un chasis institucional obsoleto. Y cuando el chasis institucional es obsoleto, cuesta mucho poder cambiar la manera de pensar y la manera de actuar. Porque finalmente todo tiende hacia eso. Tenemos un estado vertical, centralista, que es totalmente anacrónico. Tenemos una manera de educar que es totalmente vertical y centralista, que es totalmente anacrónica, que es, como diría este filósofo chileno Naranjo, un crimen a la creatividad, a la curiosidad, a la innovación, que son los recursos más importantes del siglo XXI. Tenemos una política que es lineal, que es anacrónica. Tenemos una economía que es lineal y anacrónica, que sigue en Chile exportando recursos naturales, commodity, que sigue pensando que los tratados de abrir el comercio es el espacio único y que perdieron la visión estratégica del siglo XXI y que no invierten en innovación, en ciencia. Entonces tenemos un mundo que no es colaborativo. El mundo académico no dialoga con el mundo empresarial. El mundo científico no dialoga con el mundo político. Entonces es muy difícil poder cambiar y poder enfrentar un elemento que es de fondo, que es el ruido de fondo de esto. Creo que tenemos una visión totalmente neoliberal del desarrollo humano y evidentemente donde incluso el consumo hoy día, como modelo de desarrollo, está reemplazando lo que antes era la ideología, lo que antes eran las religiones. Y el principal consolador espiritual, emocional, de sentido de vida es el consumo, son las marcas. Dime la marca que usa y yo te digo quién. Entonces, en ese contexto, ¿cómo uno puede desarrollar algo que es esencial? Que son políticas de territorio. Y yo hablo de territorio porque las ciudades no son un ente aislado, estar en un territorio. Y son parte de un ecosistema. Y yo lo primero que creo es que Chile tiene que avanzar a definir vocación de uso de los territorios. Y esa vocación de uso de los territorios en un país como Chile tiene mucho más ventaja y mucho más sentido que en otras partes. Porque si ustedes ven, el desarrollo de un país como Corea es bastante más homogéneo que Chile. Y Chile tiene en sus territorios la potencialidad de desarrollo y de paz social para el futuro. Y por qué digo esto, porque el siglo XX fue muy egoísta con Chile, porque no le dio los grandes recursos que marcaron la historia del siglo XX. Chile no tuvo petróleo y no tuvo gas. Esa era la geopolítica del siglo XX. Pero Chile en el siglo XXI va a estar marcado por sus territorios, por recursos que son totalmente, yo diría, esenciales para la humanidad del siglo XXI. Por ejemplo, viene la crisis del cambio climático y Chile tiene el desierto más irradiado del planeta. ¿Y qué significa eso? ¿Qué vamos a hacer? No solamente un problema de cómo vamos a rentabilizar nosotros eso, es el servicio que le podemos hacer a la salud del planeta desde Chile. Porque hoy día Chile tiene energía solar a 29 dólares el megawattora. Hace 10 años estábamos pagando 140 dólares el megawattora. Y vamos a llegar a energía solar a 10 dólares, y vamos a llegar a energía solar en unos 20 años más a 5 dólares. Eso quiere decir que la energía va a ser costo marginal cero. Quiere decir que cambió la geopolítica, porque el control del planeta era quien controlaba la energía. La energía ustedes la van a producir en sus casas, la van a producir en la ciudad, la van a acumular en sus autos. O sea, viene otro mundo, viene generación distribuida, viene otra sociedad. Y yo diría que eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer, que lo que cambió es que cambiamos la era. Por lo tanto las respuestas políticas son insuficientes, lo que hay que tener es una respuesta cultural y a escala de civilización. Y la energía es tal vez un marcador del cambio de civilización. ¿Por qué no podía decir que las civilizaciones son civilizaciones energéticas? Y lo que cambió fue la civilización vertical del petróleo, y viene ahora una civilización mucho más horizontal, que es la civilización de este mundo colaborativo que son las energías renovables. Cuidado, es siempre interesante ver que el petróleo fue acompañado también en el mundo de las comunicaciones de una mirada vertical. El teléfono era vertical, la televisión era vertical. Es casualidad, a lo mejor, de que el mundo de las energías renovables vaya acompañado de un mundo de comunicación que es totalmente horizontal, que es Internet. Entonces, la Internet energética, la combinación de energías horizontales de Internet, con los cambios que está viviendo la ciencia, van a transformar nuestra humanidad de manera vertiginosa. Entonces, también las ciudades tienen que entrar a reflexionar a los territorios en ese escenario, en el escenario de los datos. ¿Cuál es la geopolítica del siglo XXI? La ciencia y los datos. Los que encontraron los datos van a encontrar el mundo. Las ciudades van a ser datos, van a ser plataformas de datos. Por ejemplo, Uber viene a Chile, se instala la uberización del siglo XXI. No necesita Estado, no necesita política, no necesita parlamento. No necesita solo de las plataformas. ¿Y qué es lo que es? Son datos, vale miles de millones de dólares y no tiene un solo taxi. Bueno, ¿cómo nosotros también en esta concepción de ciudad podemos usar los datos como bien público, no como bien privado, porque justamente el poder de los datos cuando son bien privados, y que es el principal recurso natural del siglo XXI? Por ejemplo, pensar una plataforma Uber para todos los modos de transporte en la región metropolitana, y que sea un bien público. O en las ciudades, que incorpore la bicicleta, que incorpore los buses, los taxis, todos los modos de transporte. Y bueno, yo creo que hay muchas reflexiones que hacer sobre esto, pero tal vez lo otro que yo considero interesante es que yo le decía vocación de uso de los territorios. ¿Quién define la vocación de uso de los territorios? Los habitantes de los territorios, con sus ciencias, con sus universidades, con sus académicos, con sus emprendedores, con sus comunidades. Yo creo que es un proceso democrático que tenemos que aprender a hacer. Cuando se habla de descentralización, hay muchos que son apoyadores de estos procesos de descentralización, y yo también. Pero por ejemplo, el proyecto de descentralización que tiene Chile, hoy día, que se supone que un proceso de modernización, para mí es un proceso, o tiene una mirada totalmente retrógrada. Por ejemplo, ¿se van a elegir a las autoridades democráticamente? Sí, pero mantienen la división administrativa de los territorios que hizo la dictadura. Yo no digo porque lo haya hecho la dictadura, sino porque no tiene ningún sentido. Porque no son macro territorios, no son ecosistemas. Entonces, cuando uno habla de vocación de uso del territorio, ¿qué diferencia hay entre Antofagasta y Iquique? Ninguna, desde el punto de vista de la dimensión vocacional. Entonces, si uno mirara con una perspectiva de vocación de territorio, la ciudad inserta en ese territorio, sería mucho más interesante. Porque, por ejemplo, el desierto de Atacama tiene una vocación energética, tiene una vocación astronómica, tiene una vocación minera, de minería verde. Chile es el único país que va a poder hacer minería verde. ¿De qué quiere decir? Cobre con huella de carbono casi cero. ¿Por qué? Porque vamos a tener fundizones solares, porque vamos a usar la energía solar como fuente energética. ¿Y por qué es importante? Porque en los 20 próximos años se van a construir 40 millones de autos eléctricos, que necesita cada uno 80 kilos de cobre. Eso significa 3 millones de toneladas de cobre. Chile produce 5, pero Chile va a ser tal vez el único país que las va a poder producir sin la huella de carbono. O si no, por ejemplo, el litio. China va a construir 5 millones de autos eléctricos ahora y necesita litio. ¿Dónde está el litio? En Chile. Eso es que es lo interesante de la vocación de uso, es mirar ese territorio, mirar sus ciudades, mirar su potencialidad de desarrollo, y la verdadera descentralización significa conectar la educación con eso. ¿Qué es eso que no existe? Primero, no hay ninguna discusión del tipo de educación que necesita el siglo XXI, pero tampoco hay una visión de cómo unir la educación con los territorios. Es la misma educación que vamos a hacer desde niños pequeños, básica, media, universitaria, en ese ecosistema que en la Patagonia Sudantártica yo creo que no. Es la misma ciencia que tenemos que hacer en ambos, yo creo que no. Es la misma institucionalidad, yo creo que no. Entonces, la verdadera descentralización debe ser traccionada por, primero, definir la vocación de uso de esos territorios, y en ese contexto, bueno, ver dónde y cómo se establece justamente la habilitación de esos territorios para la habitabilidad. ¿Y por qué para la habitabilidad? Porque en la sociedad del siglo XXI, el factor de cómo se constituye la comunidad, cómo se constituye la ciudad, es el principal factor para determinar los problemas o prevenir los problemas que nosotros tenemos en distintos ámbitos. Por ejemplo, yo podría decir, a mí me tocó hacer esta ley etiquetada de los alto N, que me ha generado también algunos conflictos, pero más allá de eso, cuando yo pienso que Chile, su principal problema de salud son los infartos, los accidentes vascular y los cánceres, todos los días mueren 300 personas por todas las causas, 200 están muriendo por infarto, accidente vascular y cáncer, y 100 de esos 300 mueren jóvenes por infarto, accidente vascular y cáncer, que es un desastre. Y tenemos 25% de los niños que son obesos a los 6 años, una de las prevalencias más altas del mundo, y la mitad de los niños son obesos y sobrepesos a los 6 años. Yo miré mi prevalencia de mi corte cuando yo tenía 6 años y no superaba el 5%, y ya mi corte se está muriendo de infarto, accidente vascular y cáncer. Hoy día estos niños, cuando ellos tengan 56 años, van a vivir una situación desastrosa si no hacemos nada. Pero aquí es lo interesante, hoy día esto no se resuelve en los hospitales, los hospitales no tienen nada que hacer con esto, por eso son personas que murieron, no pueden hacer nada, y además, insistir que desde salud se van a resolver esos problemas, no hay presupuesto en el planeta que resista esto. Entonces, ¿dónde está el médico de esta enfermedad? Está en los territorios. Son los territorios que van a determinar justamente la posibilidad de prevenir y evitar esto. Si los territorios tienen ciclovías, si los territorios tienen de dónde caminar, si los territorios son amables, si los territorios tienen áreas verdes, y por lo tanto, la ciudad hoy día cumple una función totalmente distinta. La ciudad es el factor de salud, es también el factor de educación. Es muy distinto la calidad del territorio donde los niños estudian y viven desde el punto de vista de su estado de ánimo, de su capacidad de concentración, de su felicidad. Y por lo tanto, la dimensión de ciudad yo creo que tiene un valor hoy día de reflexión que nunca hemos hecho, nunca hemos hecho porque hemos tenido ciudades que se han desarrollado en función solo de la oferta y de la manda y fundamentalmente los procesos especulativos. Y uno podría ir mirando la ciudad en ese contexto y justamente poder ir determinando el impacto que tiene la ciudad. Ahora, nosotros tenemos problemas de contaminación atmosférica en Santiago, por ejemplo, y lo tenemos en todas las ciudades de Santiago del Sur. Tiene que ver también con el problema de metabolismo en la ciudad. En el planeta están muriendo más de 4 millones de personas por PM2.5. Yo les aseguro que en Chile es una de las principales causas de muerte. Eso tiene que ver con los incentivos de localización que hay hacia Santiago, tiene que ver con los modelos de transporte. Bueno, tiene que ver con una falta absoluta de visión respecto a cómo desarrollar estos territorios. Entonces, ¿cuál es la experiencia nuestra? Nosotros, cuando creamos la Comisión del Futuro, lo que hicimos, porque es particular la Comisión del Futuro que a mí me toca presidir, es que son miembros plenos de la Comisión los senadores, los miembros de la Academia de Ciencias y los rectores de la universidad. Y tienen derecho a goya a voto. Y los miembros de la sociedad civil. Y eso une a mundos que están separados, une a mundos que no dialogan, los que toman decisiones, por una parte, o hacen leyes, con aquellos que están trabajando en el ámbito académico, en el ámbito. Entonces, claro, cuando nosotros queremos trabajar sobre temas de ciudad, tenemos a Hugo Romero de la Universidad de Chile, tenemos a la Universidad Católica. Entonces, por último, podemos tener una reflexión que está sustentada en las investigaciones que se han hecho, en los estudios, y poder tener una mirada más compleja. Porque cuando yo les decía al principio que tenemos que pasar de un cambio de era, tenemos que constituir instituciones complejas. Y las instituciones complejas son colaborativas. Y la universidad también tiene un problema, porque la universidad sigue formando desde la especialidad, y no forma desde centros colaborativos. Que yo creo que es el paso que tenemos que dar. No podemos mirar la ciudad desde los arquitectos, no podemos mirar la salud desde los médicos, tenemos que poner los antropólogos, tenemos que poner los sociólogos, tenemos que poner los arquitectos, tenemos que poner los físicos, pero también tenemos que poner el arte y la belleza. Porque si no hay arte y belleza, y en el mundo que vi en este mundo gobernado por la ciencia, si la ciencia solo se la dejamos a los científicos, cuidado, es una ciencia cinética. Y además, si no hay belleza, ningún niño va a ser científico. Para que ser científico y querer descubrir, querer tener curiosidad e imaginación, hay que tener pasión por la belleza, por el arte, por las ganas de descubrir, por la sensibilidad. Pero esto es muy complejo. La misma tecnología que va a permitir curar el cáncer, va a permitir vivir eternamente la inmortalidad. Si no hay ciencias sociales, no va a haber ética, y vamos a ser gobernados justamente por un mundo que va a estar gobernado por la ciencia, y la ciencia siempre va a ir para adelante y no se pone límite. Y por lo tanto, la conjugación de estas cosas es muy importante. Entonces yo en ese sentido me parece muy relevante poder colaborar y participar en este tipo de eventos, porque al final la ciudad es un síntoma más de lo que nosotros somos. La ciudad comunica de cómo es nuestra sociedad y en la escala de desarrollo que está nuestra humanidad. La ciudad para mí, las personas para mí son como las neuronas. Una persona sola no puede funcionar, no puede crear nada. Yo creo que gran parte de lo que ha creado, lo interesante también que ha creado el ser humano tiene que ver justamente la ciudad. Porque la ciudad, al igual que una neurona que se conecta con miles de neuronas, permite que emerjan cosas maravillosas, la inteligencia, las emociones. Bueno, y también la ciudad tiene ese sentido. La ciudad y la comunidad justamente permiten que emerja gran parte de lo que nuestra humanidad ha creado. Porque no todo es negativo, yo creo que estamos en un momento del desarrollo que tal vez nunca antes no habíamos imaginado, que tiene que ver justamente con la articulación de la comunidad y no tengo ninguna duda que las ciudades y el planeta han colaborado también al desarrollo intelectual, científico, a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero hoy día estamos en una encrucijada que tenemos que, primero, con la cual tenemos que convivir y luego tenemos que enfrentar. Y por lo tanto, el tipo de ciudad o la manera en que habitamos los territorios, es fundamental, es fundamental incluso desde el punto de vista del pensamiento que va a emerger. Porque el pensamiento, la conciencia justamente emerge un proceso emergente de estos procesos complejos. Y yo estoy seguro que una ciudad de un tipo hace emerger un pensamiento y una conciencia, una sensibilidad de un tipo o lo puede hacer hacer de otra manera. Eso depende de nosotros. Entonces, me parece que aquí está en juego al hablar de territorio, hablar de ciudad, aspectos muy fundamentales del siglo XXI y por eso me parece muy relevante esta discusión. Y de todas maneras, yo los dejo invitados de hallar con el regreso del futuro, porque uno de los temas que queremos volver a poner es justamente cómo habitamos nuestro territorio, cómo habitamos las ciudades. Nosotros ya no hablamos de salud, hablamos de salud del planeta, debemos hablar de salud de los territorios. Y bueno, innovar. Nosotros hemos definido a la Comisión del Futuro como un laboratorio de innovación social. Como un espacio de exploración, de reflexión, de aprender a equivocarse y empezar de nuevo. Y creo que lo que nos falta es entender que terminó el mundo de la certeza y lo que vamos a vivir es un mundo de absoluta incertidumbre. Y tenemos que gobernar la incertidumbre, tenemos que generar las condiciones para enfrentar un mundo incierto. Antes uno podía predecir el futuro. Y podía decir, mira, en Chile en 20 años más va a pasar esto, y pasaba. Hoy día, con lo que está pasando, nosotros ni siquiera podemos predecir lo que va a pasar en 5 años más. Entonces, ¿cómo mezclamos todo esto? Cuidado con el mundo de los datos, porque va a cambiar la sociedad. De hecho, los datos nos van a dejar el 40% de los seres humanos cesantes en unos 20 años más. Los médicos ya no van a poder competir con una máquina. Entonces, vamos a ser ciudadanos inútiles. Entonces, ¿qué hacemos con estos ciudadanos inútiles? ¿Cómo se enfrenta una ciudad donde las personas van a vivir 100 años más? ¿Van a seguir siendo las ciudades para los autos? Y donde los alcaldes están más preocupados para un hoyo que mejorar las veredas. ¿Cómo pensamos la ciudad para eso? Para los niños, para los adultos mayores. Si puede vivir un niño en la ciudad, puede vivir un adulto mayor. O sea, ¿cómo reflexionamos respecto a cuáles son los desafíos que tenemos y cuál es el nivel de convivencialidad, de empatía que queremos darle a los territorios que habitamos? Por eso me parece un desafío apasionante que tiene decenas, decenas de ángulos. Por eso que no lo podemos abordar nunca desde una mirada, desde un solo ángulo. Tenemos que justamente entender que tal vez no hay proceso que requiera además colaboración y de saberes distintos y de saberes también del saber de la gente y de la sabiduría de la gente, no solamente de la ciencia y los académicos y los sociólogos y los filósofos, como es la reflexión sobre la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.